El Instituto Nacional Electoral dio a conocer que sabe qué partido político fue el que vendió el listado nominal electoral 2015, y que fue ubicado en una página de comercio electrónico, por lo que en los próximos días se dará a conocer en el marco de la plena vigencia jurídica. Loense Córdoba Vianello, presidente del INE, indicó que la FEPADE fue quien alertó sobre la existencia de ese material electoral, y expuso que ese listado está marcado con huellas de identificación por lo que permiten identificar qué partido fue el que recibió esa información. México descubre en venta de datos del padrón electoral por Internet esa información ya tiene, desde hace algunos años, venía marcadas con huellas de identificación que nos permiten identificar, en casos como este qué partido político había recibido esa información. Toda esa información ya la tiene el INE, por lo que se inició un procedimiento administrativo que en breve concluirá, con el pleno respeto a las garantías legales que tienen los partidos, en el fincamiento de responsabilidades que ha venido ocurriendo, y el INE ya sabe de qué padrón se trata, y eso será llevado al pleno del Consejo General. Córdoba Vianello manifestó que junto con las autoridades ministeriales, la FEPADE, la Policía Cibernética, el INE logró conseguir elementos que nos permitieran, tanto a la FEPADE como al INE identificar a los responsables y fincar responsabilidades. Detalló que también se eliminó el acceso público a eventuales bases de datos porque está la información de los ciudadanos, y nuestra responsabilidad como autoridades electorales es ante todo proteger esa información. El consejero presidente citó que se han allegado de toda la información necesaria para que el fincamiento de responsabilidad llegue a buen puerto, por lo que esa información, la del listado nominal de 2015, ya no está en riesgo, se detectó. Recordó que se trata de información contenida en los listados nominales que el 15 de enero de 2015 se le entregó a los partidos políticos como parte de la entrega de los listados nominales que por ley les tenemos que hacer para las elecciones federales del 2015. Lorenzo Córdoba señaló que se trata de la última entrega en la que los partidos políticos tenían información adicional al nombre, la fotografía y la ubicación georeferencial electoral de donde habitan, es desde 2016, 2017 y 2018 esa información ya no se les proporciona a los partidos políticos. Venta del listado nominal, desde Querétaro por su parte, el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, CEPADE, Héctor Díaz Santana Castaños, detalló que el domicilio desde donde se puso a la venta el listado nominal en la plataforma Mercado Libre se ubica en Querétaro. Comentó que a la fecha no hay ninguna persona detenida, sin embargo garantizó que este caso se resolverá de manera muy rápida, gracias a la información con la que se cuenta. Santana Castaños comentó que gracias a la rápida intervención de las autoridades evitó que el listado nominal se vendiera, por lo que aseguró que los datos personales de los mexicanos no fueron vulnerados.